En primer lugar, el reconocimiento y el agradecimiento al Ejército Nacional. El Ejército Nacional siempre ha estado colaborando permanentemente con la Intendencia en las más diversas actividades. En las dificultades como esta, en las dificultades climáticas, pero en la colaboración con el Plato Caliente, en la colaboración con la Patria Gaucha, en la colaboración con lo que se le solicite y se la requiera. Por eso, lo primero es ser bien agradecido. Lo otro, agradecer al Ministro Armando Castandevat, un amigo, un ex colega, Intendente, que cuando le planteamos el tema en presencia del Comandante en Jefe del Ejército y del General Fernández, Jefe de la División de Ejército 3, estábamos los tres, y que en una primera instancia y este puente para instalarlo, si fueran a instalarlo en forma natural y normal, tendría un costo de 100.000 dólares. Y gracias al Ejército y gracias al Ministro, el Comandante en Jefe y al General, en esa charla vimos la forma de abatir todos esos costos y que de alguna manera el Ejército quería colaborar como ha colaborado siempre, que es recíproco además, porque la Intendencia también siempre está abierta a ese diálogo y a la colaboración mutua como tiene que corresponder entre organismos del Estado y el Estado es uno solo. Pero también es bueno reconocer que cuando hay buena voluntad como la hubo, las cosas se solucionan como se solucionaron. Y hoy estamos encontrando una solución a un gran tema. Hace algunos años, en el año 2011, hicimos un relevamiento en el departamento y se necesitaban, ahí se relevaron que teníamos que hacer alrededor de 50 puentes. Hoy llevamos ya construido a estos años el 80% de esos puentes. Acá desde Ruta 5 a Paso del Cerro se necesitaban 5 puentes, en realidad uno posterior a Paso del Cerro, de los cuales hay 4 construidos y este es el quinto. Este puente que tiene un costo aproximado de un millón de dólares le va a dar a la gente de Paso del Cerro otra conectividad. Le va a dar, indudablemente, otra calidad de vida. Le va a dar la tranquilidad de que, como vimos pasar recién una ambulancia, cuando se necesite pasar, o el ómnibus de estudiantes que va y viene todos los días, le va a dar esa posibilidad. Pero además que, en definitiva, todos los ciudadanos tengan esa posibilidad de poder llegar a realizar un trámite o atenderse con un médico, un odontólogo, lo que sea, lo que fuere. Esto hace a eso, a la calidad de vida de los ciudadanos, de tierra adentro. Y bueno, en esa charla que tuvimos, en realidad fue una charla muy sencilla y muy práctica, lo cual quiero agradecer. Porque el ministro fue intendente y sabe de las necesidades del interior profundo. Porque el comandante en jefe del ejército, Esteve Nazi, tuvo muchos años acá en Tacuarembó como comandante en jefe de la división de Ejército 3. Entonces sabe de esas realidades, conoce la zona y sabía que realmente era una necesidad extrema la que estábamos planteando. Y el general Fernández, que siempre ha estado involucrado con lo que son las necesidades del tiempo que él lleva acá, y además ya había estado acá en la zona. Así que bueno, conoce de primera mano lo que es esta realidad. Y las demás, la división del 2, del 5, todo lo que hacen el batallón, todo lo que hay en la zona que en definitiva siempre están colaborando, siempre están inmersos en las realidades de lo que es el vivir cotidianamente en estas zonas alejadas del centro de la ciudad y que ellos siempre están presentes. Así que nuevamente lo del principio, el agradecimiento y el reconocimiento enorme al Ejército Nacional, porque siempre está para brindarse, porque siempre está para dar y no siempre se le reconoce en la justa medida. ¡Gracias!